Para mis amigos del signo de Capricornio, que tu número es el número 10, un 1 y un 0, definitivamente el 10, es un número completamente que redondea todos los números, que siempre van a estar buscando completamente el éxito en su vida. Recordemos que el número 10 es la perfección, es el 10, sacaste un 10, pero también es un número de destrucción por el 1 y el 0, por eso el signo de Capricornio tiene que ser muy inteligente en toda su vida, porque puede alcanzar completamente los niveles de éxito, pero también él solo puede alcanzar los niveles de destrucción. Su animal, la cabra, siempre va a llegar, se va a tardar a llegar completamente a la cima, pero lo va a lograr, que a veces se va a tropezar la cabra con piedras, con otros animales que lo quieran destruir, pero siempre su terquedad, su fuerza interior del signo de Capricornio por la cabra, me indica que siempre va a llegar al éxito, llegar hasta arriba, pero tiende a llegar solo. Pero el número 10, junto con la cabra, me indica y me dice, triunfadores totales en todos los niveles.